Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Kupay De Vega Baja y de Santu se De todas partes de puertas My team has friends, you know, so Of course, I am very, very happy for them Ki aaj Baut, baut baut badi baat hoti hai Aapka television peh coi show approve ho na Or pher, you know, woh shuru ho na So aaj it's a very big day for all of them All of them are really Dear, dear friends So I would like to wish them all the luck I hope that the show becomes a huge, huge hit And yeah, somewhere I hope The producer makes a good film With me in the league Bilkul banna hi chahi hai Nei to hum logo kaam kaun dega So, no, but Rohit bhi chahata hai Jis tariqe ka piyar logo nne diya hai Ah, hum baut, baut shukra gudar hai Uske and hum chahate hai ki Uska fifth part bhi bane Taa ki logo ko aur thoda haasane ka mauka mi nne Nani, yahoo, yaar hai mazab煮 comedy film ek karna doh ghandi ko yoi hitte difficult hota hai aquí en este momento, la gente hace un día, la gente hace un día, es un día muy difícil, y conciestemente que lo siguen, para mí me parece que hay un buen temperamento y un un tipo de fuerza, así que todos estos chicos, los parteners de todo el equipo, los que trabajan en la gente, especialmente la comedia, es un gran saludo a ellos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!